A ver, mamá Taringichi, guauquipanes, por favor, dame a cara feca, mamá Taringichi. ¡Ey, ey, ey! ¡Oye, yo canso para libertad de si a ti! ¡Ey, ey, ey! ¡Uno! ¡Eso! ¡Y la palma arriba! ¡Muy bien, Gachihuaquuna, San Vicente! ¡Aquí también no hay problema! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uuato, uato, chamoncho, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado que se caiga, vean! ¡Coja la esposita, marido! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Vaimate, bolangichi, a ver! ¡Vaimate, gangichi! ¡Eso! ¡Piamíbe! ¡Guatá, guatán, guatán, tamí! ¿Trigdisca, samunghi? ¡Gracias! ¡Amar control ikan! ¡Guatá, guatán, tamí! ¡Trigdisca, samunghi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaimate, moira! ¡Boe seja, sobrislé de allude! ¡Vage, guto, 사실! ! Manta, canta mi ajarca Manta, canta mi ajarca Sin chisa y arizo Hoy está cati xunchi Jesús amongami Cristapu xanaman Y maruras jauhan E piricu disu Jesús amongami Cristapu xanaman Y maruras jauhan E piricu disu ¡Ey! 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 ¡Guata guata! ¡Samochita Morey! ¡A de Pane Patricia! ¡A maschuzungi! ¡Ojo! ¡Muchas gracias! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Háble, sí! ¡Dance, dance! ¡Eso sí! Si quiere venir acá, dance, ñaño, si no... ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan y sin casadas! ¡Eso vean como bailaban! ¡Como danza la hermana, vean! ¡Robitos, guaridos! ¡Ni pierden que se callan! ¡Eso es! ¡Va! ¡Va! ¡Es un cristuado, canña Mari! ¡Uyupiga, para en allá! ¡Uyupiga, para en allá! ¡Va! 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 ¡Va!